Dios le bendiga, hermana María. Aquí estamos de parte de la página Manos Extendidas. Nos hemos movido desde la ciudad de Tocoa como a una hora de camino en la moto. La moto la dejé en la parte de abajo porque aquí estamos en un cerro. Y los hemos encontrado con el primer caso de primicia de lanzamiento de esta nueva página. Para poder presentarle a los hermanos y hermanas, amigos que van a poder ver esta necesidad. Esta comunidad o esta aldea, ¿cómo se llama, hermana? Se llama 31 de octubre. Excelente. Una hermana aquí vecina me comentó del caso de su esposo. Y nosotros fuimos dirigidos por Dios de venir a esta comunidad. Yo sabía que era un poco largo, pero a eso nos llama el Señor a poder hacer la obra social. La Biblia nos enseña a poder ser de bendición a los demás, a poder nosotros servir a los demás. Y aquí estamos haciendo un canal de bendición para usted, María, y su esposo. Nos comentaban de que su esposo está inválido y no sé, tiene algo de otras complicaciones. Y quisiera, porque él no puede hablar, me comentaba. Sí, él no puede hablar. Él no entiende lo que es. Nos puede decir el caso, qué es lo que él tiene. Pues él tiene que es Parkinson que tiene, pero al principio, la primera vez fue que le pegó una enfermedad que se le pandió la cara, bien panda. Y tanto sobarlo y sobarlo, pues, y algunos medicamentos se llegó a resaltar. Y hoy después empezó con el temblor y temblor en el cuerpo. Y ya hoy pues lo ha agarrado más. Que tiene siete años de estar en el cuerpo. ¿Siete años? ¿Siete años que a usted le ha tocado lidiar con él en todo, como un niño? Pues de lidiarlo así, de llevarlo al baño hace como un año. Y allí, él sí queda eso, de ir al baño, de estar ahorita, en este tiempo, de estarlo haciendo, bañándolo. Desde que empecé a bañarle hace como dos años. Dos años. Este, él se llama... Pablo Pérez. Pablo Pérez. Como pueden ver, el hermano, ¿cuántos años tiene? Tiene sesenta y ocho. Sesenta y ocho años. Eh, ¿nos puede saludar por lo menos? Sí. ¿Cómo se puede saludar? Buenos días. Buenos días. Sí. El hermano Pablo, él necesita ayuda. Él necesita algún chequeo médico. ¿Hace cuánto que él va al médico? No sabe. Porque él necesita ir a donde un doctor, que lo chequee, porque... O sea, él es el... ha sido el cabeza del hogar y ya usted me está hablando de siete años. Pero por los recursos no lo hemos llevado. Sí. No ha tenido facilidad económica para poder este... No. Pero usted cree que, pudiéndole ayudar en... en... en esa área, usted puede mover a... a Tocóa. Sí. Con mucho gusto lo hago. ¿Algún amigo tenga algún carro que lo lleve? A mí no es así, no, pero si uno con el dinero en mano, lo llevo. Más o menos, ¿cuánto se gastaría de aquí a...? Un carro le gana, expresamente, jolo, a eso, mil quinientos. Mil quinientos, sí. ¿La consulta ahí en alguna clínica, más o menos, no? No, qué idea. No, si jolo, la consulta vale quinientos y más los medicamentos, examen. Uno de moverse, tiene que ir a Colombia, con unos cinco o seis mil en pie. Sí, entonces, ustedes pueden ver la carga emocional que mi hermana María ha tenido. Ella, pues, está expresando con su corazón abierto de la necesidad que tiene su esposo, ¿verdad? Y, pues, nosotros hemos tomado bien abrir esta página, Manos Extendidas. Y creo que los que van a ver este video, y conocen de Dios, y saben lo importante que es sembrar, lo importante que es ayudar al necesitado, puedan extender esas manos de generosidad a esta humilde familia. Y creo que nuestro hermano Pablo, haciéndole un chequeo, un médico, un doctor, lo chequee, mire en qué se le puede ayudar. Porque después de Dios están los médicos, ¿verdad? Sí, primeramente en la presencia de Dios, y después de los médicos. Sí. Porque unos verdaderamente pueden confiar en nuestro Padre Poderoso, que Él los tiene en esta tierra. Y Él, pues, en la obra. Excelente. ¿Él tuvo alguna caída o cómo le surgió este problema a Él? Sí, una vez se cayó, se cayó y se volteó una pierna. Pues, estuvo así, un otro tal vez sobándolo, un poco más, así. Y ya le empezó a temblar el pie que había golpeado. Y ya después, ya una mano, ya oía todo el cuerpo. Todo el cuerpo. Pero usted tiene la confianza que el Señor va a abrir puertas. Sí, y si es que para Él no hay nada imposible, todo lo puede. Y la gente de buen corazón, de que conoce a Dios, lo puede hacer. Yo sé que a través de este medio, muchas personas, amigos, hermanos, Dios los va a tocar. Dios los va a tocar y van a apoyarla. Esa es mi fe, hermana, esa es mi confianza. De repente usted no me conoce, es la primera vez que yo vengo acá. Nosotros ya tenemos, desde el 98, de hacer el trabajo social. Bueno, es de ahorita. Nosotros tenemos como unos ocho años de vivir aquí en la ciudad de Tocóa. Y ahí estamos pastoreando, pero ahorita nos estamos involucrando en esta área, verdad, que es muy importante acordarse del necesitado. Y creo que a través de esta página, Manos Extendidas, Tocóa, usted va a ser beneficiada, su esposo también, verdad, porque como necesita a él, necesita a usted. Sí. Verdad, y vamos a presentarle este caso primeramente a Dios, verdad, yo sé que usted es cristiana, verdad, usted sabe lo que dice Jeremías 33.3, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Y creemos que Dios va a usar este medio para poderle ayudar en este caso, verdad. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, aquí estoy en esta preciosa mañana, Dios, dándote la gloria, dándote la alabanza a ti, oh Dios. Dios, gracias por haberme dirigido, gracias por haberme permitido, Señor, tener este privilegio de poder venir a esta comunidad, Señor, desde muy largo, Señor, desde la ciudad de Tocóa, Señor, a una hora de camino en la moto, Señor. Señor, aquí estamos, Señor, de repente mi hermana, Señor, no me conoce, pero tú, Señor, sabes la intención que tenemos, Señor, de poder presentar este caso en tus manos primeramente, Señor, y a los hermanos y hermanas que van a ver, Señor, este caso. Puedan, Señor, puedan, Señor, extender esa mano de generosidad, Señor, esa mano de misericordia, esa mano de amor, Señor, a esta necesidad, oh Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre de la gloria, gloríficate de una manera muy especial. Tu palabra dice, Señor, que tú eres el que pone el querer como el hacer de tu santa y bella voluntad, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, solo queremos servir, Señor, solo queremos ser un canal, Señor, para que muchas familias, muchos ancianos, muchas madres solteras, muchas personas que están abatidas, oh Dios mío, en tribulación puedan ser beneficiadas, puedan ser bendecidas, Señor, a través de este canal. Este es el caso, oh Dios, de primicia, Señor, que tú me permites, oh Dios, abrir este canal, Señor, aleluya, abrir esta página, Señor, manos extendidas tocó a Señor. En el nombre de Jesús, ponemos, Señor, esta página en tus manos, ponemos este caso en tus manos y creemos, Padre, que tú vas a abrir puertas para que mi hermana María, para que mi hermano Pablo, Dios, sea bendecido, Señor, y pueda él, Señor, tener un chequeo, Señor, pueda él, Señor, aleluya, recibir en primer lugar, oh Dios, esa gracia, esa misericordia, esa sanidad, oh Dios emocional, esa necesidad física de ti, Señor, aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, gracias por este tiempo, Señor, gracias en el nombre de Jesús, creemos que vamos a volver a esta casa, vamos a volver a este hogar, pero vamos a volver con manos generosas, vamos a volver con manos de bendición, aleluya, de tal manera que mi hermana se goce, que mi hermano se goce en el nombre de Jesús, Padre. Vamos a estar dándole seguimiento a este caso, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, amén. Bien, hermana María, hemos puesto esto en las manos del Señor, primeramente, y a través de este medio, a través de esta página, manos extendidas, tocoa, muchas personas van a colaborar, yo creo que van a colaborar, esa es mi fe y esa es mi confianza. Amén. 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 Amén.